¿Qué es la agrimonia eupatoria? que es el campo en griego y moenia en latín significa muro o contención eupatoria es un homenaje a Mitridates eupator fue el rey de un antiguo estado que corresponde a una parte de la actual Turquía el estado se llamaba Ponto, rey del Ponto vivió entre el 132 a.C. y el 63 a.C. también y fue uno de los enemigos más formidables y exitosos de Roma luchando consecutivamente contra tres de los más grandes generales de finales de la república Sila, Lúculo y Pompeyo se dice que Mitridates eupator tenía tanto miedo a los venenos que él mismo se fue como insensibilizando tomando dosis progresivas de los venenos más corrientes pero finalmente descubrió el famoso Mitridato que sería como el antídoto universal para todos los venenos este personaje existió a mí me parece que eso del antídoto universal es un poco de leyenda bueno, pero esto confirma el aspecto anecdótico de muchas descripciones científicas es una planta que habita a lo largo de caminos, márgenes de bosques y tierras de labranza podríamos decir también que es una planta muy mediterránea y que es muy fácil encontrar en cualquier salida al campo tiene un tallo erguido y velloso de entre 30 y 60 centímetros y muchas hojas en la parte inferior bueno, ya habíamos dicho que el tallo en las plantas, el tronco en los árboles tenía que ver con la personalidad al menos esto es válido para los 12 curadores, las 12 primeras flores lo que ocurre es que aquí sería un poco forzado decir si Agrimon es una persona rígida o mentalmente rígida yo creo que el tema de la asignatura tiene que ser fluido y no forzar demasiado pero desde luego el tallo es súper rígido, no cabe duda podríamos hablar de una cierta rigidez o una gran rigidez en Agrimony cuando alguien intenta entrar en su intimidad o hacerle determinadas preguntas o forzarlo a que comparta sentimientos y todo esto bien, las hojas había dicho que tienen mucho que ver con la forma en la que nos relacionamos con el exterior así como las ramas en los árboles aquí las hojas sí que ciertamente, como vemos en la imagen están muy separadas del tallo lo que hablaría de una facilidad para relacionarse con los demás en Agrimon que dicho sea de paso es hipersocial muy bien, se trata de hojas compuestas cada una por unos 7 foliolos 6, 7, 8 foliolos en la parte superior ya vemos que las hojas ya van como menguando en tamaño y en cantidad las flores son hermafroditas y se dispone en la parte superior del tallo están compuestas por 5 pétalos de un amarillo dorado y tienen un diámetro de 8 milímetros no llegan generalmente al centímetro aquí en esta imagen se ven bastante bien que suele ser un tamaño bastante corriente para la mayoría de las flores de Bach que sean pequeñas, un centímetro es claro, cuando vamos a la rosa silvestre, el wild rose son 5 centímetros de flor lo cual ya es una exageración para nuestro sistema floral y fijaros que de amarillo hay 4 flores que hemos visto esta es la cuarta ya tenemos amarillas tenemos la primera impatiens no mimulus y esta es la segunda pero veremos también otra más amarilla dentro de las primeras 12 que es el rock rose o sea que el amarillo está muy representado en este caso podríamos hablar de miedo también y recurrir otra vez al simbolismo solar amarillo, sol el sol como principio creativo como potencia, como poder como yang, digamos como valor y ciertamente agrimony es una flor de miedo aunque no está en el primer grupo que Bach denominó del miedo pero aquí el miedo es a la sombra a los aspectos oscuros inconfesables que uno cree que tiene que reprimir a toda costa y en este sentido sí que tiene lógica pero por otra parte recurriendo otra vez al concepto de la sombra que es todo lo oculto lo prohibido lo reprimido lo monstruoso y tal podríamos decir que esta luminosidad amarilla de agrimony va a dar luz a estos aspectos sombríos oscuros de nuestro interior que uno quiere quiere tapar a toda costa el fruto es enganchoso en la parte superior de esta imagen se ve a algo y se adhiere se adhiere fácilmente a cualquier persona a cualquier animal que se acerque y así alcanza una amplia difusión bueno este concepto de la enganchosidad también yo creo que tiene un sentido porque agrimony es una persona bastante bastante enganchosa bastante pesada se podría decir en muchos en muchos aspectos la planta florece en Europa a mediados de primavera hasta mediados de otoño si hace calor y como todas las flores estas de primera generación se prepara por el sistema de solarización en fitoterapia se ha utilizado como planta diurética astringente que quiero decir absorbente antiséptica sobre todo de la faringe y amígdalas este quizás sea el uso más conocido ¿no? del fitoterápico de agrimony para la garganta clarifica la voz antipruriginosa es interesante porque esto de antipruriginosa lo ha heredado la esencia floral que siempre las aplicaciones de las esencias no tienen por qué coincidir con la parte fitoterápica en la que hay una sustancia material se ha usado como antiinflamatoria buena para úlceras varicosas y tonificante del hígado y la vesícula la planta es muy rica en silicio que es un mineral con alta capacidad de conducción componente importante de los ordenadores bueno todo esto para decir que tiene algo que ver con la comunicación muy bien ya digo esta es una planta que podría podría prepararla una persona aunque no sea botánica porque está en la mayor cantidad de manuales de campo y no hay especies tan tan parecidas a la agrimonia con con que confundirse entonces si si vives por ejemplo en España Italia Francia y tal no te costará ningún problema encontrarla y seguro que es la especie de Bach bien vamos a ver ahora que dice Bach de agrimonia para las personas alegres joviales y de buen humor que aman la paz y se afligen por las discusiones o peleas y para evitarlas consientan renunciar a muchas cosas aunque generalmente tienen problemas y están atormentados preocupados inquietos en la mente o en el cuerpo ocultan sus preocupaciones detrás de su buen humor y de sus bromas y son considerados muy buenos amigos para frecuentar a menudo toman alcohol o drogas para estimularse y ayudarse a soportar alegremente sus aflicciones palabras clave sufrimiento enmascarado por falsa alegría ocultación negación escapismo histrionismo tortura mental emocional y física encubiertas ansiedad angustia agrimony como tipología agrimony es un histrion del sistema floral histrion quiere decir teatral exagerado cuando veamos Heder detallaremos más lo que es el histrionismo pero los histriones en la cultura grecolatina eran primero los danzantes los bailarines después el término pasó a denominar a los actores entonces no sé si siempre pero en una parte los actores actuaban con máscaras en el teatro grecolatino entonces agrimony aquí como vemos aquí sería la máscara de la comedia de la risa la boca que está esbozando una sonrisa hacia arriba después esto ya nos retrotrae a la otra máscara con la sonrisa la boca hacia abajo que es la máscara de la tragedia que pasa a representar Heder esta es la máscara de de la comedia de la alegría y es donde quiere vivir agrimony instalado artificialmente en la alegría pero construye un personaje que tiene que vivir a través de una máscara es un personaje artificial que está encubriendo otras cosas ya en la en la definición del propio Bach dice que personas alegres joviales de buen humor bueno aunque sea artificial aman la paz o buscan la paz como leí antes aunque tienen problemas y están atormentados preocupados o inquietos en la mente o en el cuerpo ocultan sus preocupaciones detrás de su buen humor y de sus bromas a menudo a menudo toman alcohol o drogas para estimularse y ayudarse a soportar alegremente sus aflicciones de manera que hay un tormento interior oculto bueno entonces si que es lo que hay en el interior que es lo que hay tan terrible en el interior para tener que vivir con a través de una máscara y a través del personaje del payasete o del payaso aquí yo he encontrado la imagen de un payaso pero me parece que es un payaso borracho y uno diría pero los agrimonies son alcohólicos no 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 tienen por qué pero pero es muy fácil que que sí que estén alcoholizados porque el alcohol tiene también un efecto bastante socializante ¿no? es lo que te muchas veces ¿no? el salir para mucha gente es tomar alcohol y a veces hasta un un punto difícil de soportar ¿no? de entender son adictivos como mínimo y el alcohol es aún hoy en día una de las adicciones más baratas bueno entonces ¿qué es eso tan terrible que hay en el interior? para mí lo que hay en el interior se llama angustia mejor dicho se llama angustia existencial esto nos sonará una flor que es el sweet chest la última flor del sistema para mí tiene que ver con la angustia existencial o sea es una gran separación entre el alma y la personalidad que más que un vacío es se transforma en un vacío que se llena de angustia ¿podríamos llamar soledad a esto? no porque la soledad y ciertamente Agrimony tiene miedo a la soledad aunque no lo no siempre lo sepa la soledad puede ser incluso agradable para mucha gente aquí de lo que tenemos que hablar es de desolación ya vemos que es un punto especial de la soledad una desolación y yo diría una desolación agitada una angustia existencial si queremos también el tema pero mi desolación me gusta mucho y esto está en su núcleo profundo de la personalidad claro y ¿qué genera este este vacío lleno de angustia esta angustia que genera pues genera un genera miedo genera un malestar en el fondo una muy baja autoestima que se tiene que compensar con un con una creencia compensatoria la cual incluye un personaje afable cortés simpático vital ¿y cuál es la creencia compensatoria? la creencia compensatoria que tiene Agrimony es que es una persona jovial vital alegre simpática que mejora la vida de los demás con su optimismo con con su positividad y todo esto eso en una capa superficial de la personalidad porque en la capa profunda hay esta desolación y esta bajísima autoestima si hipnotizáramos a un Agrimony o mejor dicho le diéramos un pentotal o la droga de la verdad creo que es él diría que que bueno que se ve como una persona no válida no interesante desde ningún punto de vista con una autoestima bajísima pero en otro estrato más superficial que es a lo máximo que lleva que llega Agrimony una persona repito muy superficial entonces él se ve así como como alguien ya digo positivo que divertido que además muchos Agrimony están muy bien vistos en la en la sociedad y siempre los llaman para las fiestas las salidas es el que da vidilla ¿no? y buen rollo al a las salidas y toda esta historia ahora claro como tengas un Agrimony como pareja ya prepárate porque va a ser va a vivir con la con la nariz en la nariz esta roja postiza y y bueno espera ver cómo afronta las situaciones complicadas de de la vida ¿no? no 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 para todo te sirve la máscara porque cualquier viento un poco fuerte te la arranca y debajo de eso hay angustia bueno y a esto le parece su chestnut interior le podemos llamar este tormento interior secreto del que del que todos hablan en Agrimony bueno entonces a mí me parece que Agrimony es lo opuesto de Jensian Jensian parece que sólo quiere vivir en la parte negativa de la vida y se explica todo desde esta órbita negativa ¿no? la vida es una porquería el mismo se siente como un desastre y todo es negativo aquí estamos al contrario alguien para quien la vida es una monada total todo es jiji jojo que divertido y lo que no me gusta no existe lo niego la muerte no existe la miseria no existe la enfermedad no existe nada porque yo miro para el otro lado ya está entonces claro si si lo pensamos tanto en Jensian como en Agrimony hay una falta de visión integrativa de la vida ellos sólo ven una cara de la moneda y la vida es de naturaleza dual tiene su cara positiva su cara negativa no como si fuera una moneda entonces claro si sólo quieres vivir en una de las dos partes y niegas la otra tu vida es poco menos que un fraude y no te sirve tampoco este es el problema o te sirve sólo en un ambiente muy desde un punto de vista muy superficial a ver si Agrimony lo meten en la cárcel él no no va a creer que eso es un parque temático de diversiones y la careta se la van a arrancar de un manotón al primer día por no hablar ya de enfermedades graves por mucho que lo niegues bueno entonces apositiviza todo excesivamente pero ya digo por fuera se lo ve como amable cortés es apaciguador es una característica importante él como yo creo que como tiene la guerra en el interior quiere la paz en el exterior a toda costa y como lo consigue no discutiendo diciendo que sí no implica esto que se convierta en un esclavo ni mucho menos pero bueno por eso Bach lo pone en este grupo de los el grupo 5 de los influenciables aquí más bien la influenciabilidad yo le llamaría adaptación para evitar cualquier cualquier confrontación es una actitud de huida siempre huir huir una actitud escapista de no afrontamiento bueno y como cuáles son las herramientas los instrumentos cuáles son las destrezas digamos entre comillas de huida para Grimony bueno lo más importante es tener una vida una agenda súper ocupada Grimony siempre hubo tuve una una clienta que ya era consciente de su de que había sido mucho más agrimónica que ahora cuando venía a consulta decía claro yo me he dado cuenta que vivía tres vidas en un cuerpo y como como tres vidas en un cuerpo si si porque es que no paraba estaba aquí estaba allá parece que tenía como la capacidad esta de la bilocación no de estar en dos sitios al mismo tiempo una capacidad que se que se le ha atribuido a algunos santos y santas no pero bueno a veces parece que sí que Grimony pueda estar omnipresente en una cantidad inusual de eventos sociales lo importante es que no haya silencio que no haya soledad y que no haya silencio porque ahí es donde pueden aparecer estos estos monstruos ocultos estos fantasmas donde pueden oírse los ruidos del del despan yo en algún libro había puesto que en Grimony me daba la impresión que era un poco como tener un desván en casa donde se oyen ruidos que nunca se ha abierto y se oyen ruidos y sonidos y y golpes algo que te aterra pero que no abrirías la puerta porque no quieres ni saber lo que hay dentro aunque hay algo ese algo yo creo que tiene que ver con la sombra Jung llamó sombra dijo la sombra es cito de memoria es como nuestro hermano en la oscuridad claro tiene que ver con todo lo que no queremos ver no queremos saber no queremos oír lo monstruoso lo oculto lo lo antisocial y que hay en nuestro interior que no que no reconoces y que no no admites aquí entonces agrimonio es una flor precisamente para alumbrar como dije antes en la asignatura estos aspectos umbríos oscuros con ese amarillo tan tan solar digamos bien pues aquí hay miedo a la soledad al silencio y a los conflictos todo esto no no agrimonio no está acostumbrado a pensar ni a ni es lo menos introspectivo que nos podamos figurar yo no diría pero y como consigue claro porque es muy interesante porque a mi modo de ver yo sé que esto parece increíble pero a mi modo de ver un auténtico agrimonio muy negativizado consigue no pensar cosas desagradables consigue no sentir sensaciones somáticas desagradables y consigue no sentir emociones desagradables y como lo consigue todo esto corriendo 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 y usando todo tipo también de ortopedias que pueden ser sustancias el propio Bach lo el propio Bach lo dice que pueden recurrir al alcohol u otras drogas en la época de Bach otras drogas seguramente eran opiáceos opio había fumaderos de opio y bueno otras cosas por el estilo hoy en día hay toda una amplia panoplia de posibilidades pero también una vida social muy agitada muchas de las redes sociales también que puedes estar al mismo tiempo interactuando con tantísima gente esto es lo lo ideal para Grimony para huir de su propio interior del silencio y de la soledad Grimony es una flor de miedo total y si quisiera estar en el primer grupo nadie tendría nada que nada que alegar y sí señor sí señor está usted en el primer grupo con carácter retroactivo digo el primer grupo porque fue el que Bach nombró como grupo del miedo que no se agota ni muchísimo menos en las cinco flores del grupo sino que hay todo todo el sistema floral como dije en las generalidades gira en torno del miedo y esta es una flor brutal porque claro el miedo a la propia sombra es algo de lo que no puedes huir porque corres corres pero miras atrás y tienes la sombra ahí acoplada ¿cómo vas a huir de tu propia sombra? bueno entonces como esa vida agitada no es no alcanza del todo a mitigar esa angustia interior desconocida entonces hay hay otras ortopedias como dije antes como puede ser el alcohol por ejemplo que tiene ese efecto como dije socializante pero pueden ser también psicofármacos otro tipo de drogas hay drogas que ya por ejemplo la cocaína es muy agrimónica porque no te puede dar como una falsa energía el éxtasis ya su nombre dispensa de toda ya su nombre te lo dice todo ¿no? refiero a drogas que produzcan como un bienestar por artificial que sea nunca recurriría a drogas así de introspección de alucinógenas que pudieran ahí meterte en lo peor de lo peor ayahuasca tampoco no, no tienen que ser este tipo de drogas euforizantes ahí está bueno les asusta mucho no poder dormir por eso bien llegan ya a casa cociditos digamos y caen desplomados o se duermen ante el televisor y si no toman algún hipnótico alguna sustancia para dormir ese orfidal a cualquier otra cosa ¿por qué? porque lo más aterrador podría ser ese espacio ese duermevela ¿no? ese espacio entre la vigilia y el sueño donde todos estos mecanismos bajan la guardia y pueden aflorar ahí los aspectos más desconocidos el subconsciente y esto les aterra o sea que tenemos vida muy agitada sustancias de todo tipo lo que pasa que quiero clarificar algo depende del ambiente donde viva el crema el hay el agrimony va a recurrir a unos artificios u otros acá no es lo mismo un adolescente fiestero muy joven que ahí va de fiesta en fiesta drogas de diseño todo esto que un padre de familia agrimónico que puede recurrir al alcoholismo la prostitución la ludopatía o un ama de casa agrimónica que puede que recurrirá a un alcoholismo más bien de casa ludopatía también depende también de la edad del ambiente donde se mueve el agrimony tendrá tendrá unas ortopedias o unos recursos u otros por eso no podemos decir todos los agrimonios están de fiesta todo el día no si eres un un ama de casa agrimónica no bueno tendrás mucha vida social a lo mejor pero igual no no vas a fiestas a drogarte no tienes otras adicciones digamos sin tramuros bueno por eso esto hay que matizarlo para cada uno bien el gasto compulsivo también puede ser un tema bastante agrimónico no del carpe diem este pero mal interpretado no disfruta 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 mañana no existe aquí aquí ahora claro y te ahí como mañana no sabemos entonces te gastas ahí un dinero que no tienes te fundes todas las tarjetas de crédito o sea ahí realmente es peligroso todo esto estamos en una cultura donde consumo equivale a bienestar y a felicidad entonces agrimónica es muy vulnerable al gasto compulsivo también un gran problema o sea que de hecho es un patrón de alto riesgo porque primero el cherry plum se lo tiene que tomar seguro todo esto ya lo veremos mucho más detallado en territorios tipológicos pero cherry plum es la flor que tiene que ver con la autorregulación y el autocontrol digamos entonces agrimónio es descontrolado en su vida cotidiana no no hay duda en el gasto en el consumo de sustancias en todo esto pero por otra parte es demasiado auto controlado en el sentido de represión una represión emocional muy fuerte donde ningún tipo de sentimiento espontáneo y honesto puede aflorar entonces claro es como una bomba de relojería y una gran presión interior generada por ese sweet chestnut no resuelto y todo esto se vive con 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 mucho cherry plum también entonces claro por una parte descontrol exterior pero por otra parte represión esa represión de todo lo que no quiero saber no quiero oír no quiero sentir genera mucha contrapresión y esa contrapresión sale con esta válvula de depresión de de esta expansión hipersocial y todo esto de lagrimony bueno el lagrimony es un verdadero peligro porque puede vivir muy al filo puede claro la fiesta la fiesta la fiesta te puede llevar a conducir borracho y drogado a cerca de 200 kilómetros por hora claro si te matas ahí no se puede decir que sea un accidente en realidad yo creo que muchas veces el lagrimony yo le llamaría un suicidio pero un suicidio inconsciente no claro puede ser la forma de liberarse de ese tormento interior que no que no quiere afrontar por eso es un patrón de alto riesgo el lagrimony hay gente que dice y no es peligroso darle lagrimony a un lagrimony y yo digo no no lo peligroso es ser lagrimony sin control eso sí que es peligroso no tomar la flor que te corresponde como va a ser peligroso se puede arruinar se puede meter en líos firmar cosas para ahí para tener dinero que después lo bueno es el querer vivir tan a tope a veces tiene estos riesgos de que te metan en prisión por alguna cosa que no has querido ver la firma de unos documentos de una gastarte un dinero que no es tuyo esto también es muy muy agrimónico bueno sí a mí ya digo lo que me asombra es cómo consigue disociarse tanto de pensamientos sentimientos del cuerpo físico incluso yo creo que es como un gran nosotros decimos trilero los trileros son estos que a veces están en la calle parece que no te puedes parar ahí a mirar porque después hay todo un montón de de compinchados ahí que son los que hacen ver que apuestan para enganchar a los pipiolos que miran pero es interesante porque de pronto tienes que averiguar en cuál de los cubiletes está la bolita o lo que quiera que pongan y es un juego de triles y tú dices debe estar aquí no no y está en otro sitio o sea que esto es un gran trilero un gran un gran malabarista Grimony en el fondo un gran ilusionista consigue esconder de una manera que parece increíble una serie de cosas los que los demás no podríamos llegar ni locos bueno es una persona agresiva no no porque la agresiva no la agresividad no es lo no es lo suyo él quiere la armonía pero no vemos esa ansiedad esa angustia bueno él niega todo lo que pueda ser desagradable vemos ese escapismo ¿no? detrás de esa hiperactividad evidentemente hay hay algo de lo que está subyendo pero él consigue tapar y enmascarar realmente con una vida muy ocupada con el consumo con con toda esa serie de esa serie de malabares ¿no? después también podría ser que en su infancia muchos Grimony se hayan vivido en un ambiente muy muy superficial de hecho hay ambientes agrimónicos no hay duda ambientes ambientes muy superficiales donde la expresión de las emociones no estaba bien vista no llores que los hombres no lloran por ejemplo aunque Grimony es un patrón muy socialmente muy hay tantos hombres como mujeres agrimónicas porque en realidad vivimos en una sociedad bastante bastante agrimónica esto ya lo ya lo tocaremos también un poquito bien yo creo que como tipología me parece que que nada más y querría también aclarar porque me lo han preguntado mucho si el Grimony es consciente de lo que huye no podríamos decir que no es consciente no es consciente puede ser consciente de la huida de alguna franja temática por ejemplo no hablar para nada nada de la muerte de sexo de todo esto pero no no porque precisamente él lo que elige es vivir en la superficie no quiere todo lo que sea introspección no es para él él no va hacia adentro va solo hacia afuera de cara de cara al exterior y bueno y todas las parejas de los Agrimony se quejan de eso de la falta de recursos de la falta de seriedad y de capacidad de afrontar los temas cotidianos inquietantes hay una película de Roberto Begnini que es director y actor que es La vida es bella yo creo que es un un alegato furioso de Agrimony porque él es Agrimony mucho antes de que lo metan en este campo de en el campo nazi es un un histrión totalmente despendolado y exagerado yo creo que en esta película se ve mucho de de lo que es Agrimony Agrimony como Estado bien vivimos en una sociedad bastante Agrimónica fijaros por ejemplo la actitud ante la muerte como parece que que uno no puede ni 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 hablar de según que tema la muerte es uno de los grandes tabúes si yo digo bueno podemos vernos quedar de aquí a un año bueno si estamos vivos hay gente que que te dice pero 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 que pesimismo porque no vas a estar vivo bueno porque uno no es inmortal tampoco fijaros también os habéis fijado que no se puede decir que 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 uno sea viejo por ejemplo cuando yo lo veo mucho cuando muere alguien y dice ah si ha muerto ay si no me digas y cuántos años tenía no tenía 73 años uy que joven uy que joven tenía 80 años uy que joven yo digo pero si alguien te dice que murió a los 99 años es vas a decir uy que joven o sea que eso es un es un agrimonismo no 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 existe la la vejez no existe no dice bueno no no es viejo pero no no es pero tiene una juventud del corazón y no sé qué todo eso tiene que ver con mucho el lenguaje agrimónico no como incluso que te preguntan que tal como estás bien no bien puede estar bien puede estar jodido puede estar mal y si alguien dice no 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 me no me estoy no sé pero y por qué ah o sea que si uno está bien no no importa no no tiene que explicar nada y si uno está triste o lo que sea pero por qué bueno pues no sé porque tal porque pero a ver si tu marido tu marido es un buen tipo no tiene vicios dinero no falta los niños están bien entonces tienes que estar bien si no no es que eres tonta o tienes algo bueno no sé es un una cosa no que que uno no claro tiene que tapar aparentemente todo lo que no en todos los ambientes pero a mí por ejemplo que me gusta mucho la fotografía antigua y tal no es que me diga que no soy ni siquiera buen fotógrafo ni nada pero me gusta ver fotos antiguas y fijaros que ocurre a partir de los antes de los años 60 todo el mundo sale hiper serio con una forma solemne porque el reírse el reírse era seguramente de personas de baja condición todo el mundo sale con una solemnidad y una seriedad pero a partir de los años 60 empiezan a obligarte a sonreír en todas las fotos y sobre todo los bueno si hablamos del hipismo la época esta ya todos lo sabemos pero después empiezan los años 80 salir de estos lemas de don't worry be happy no no te preocupes sé feliz bueno camisetas pegatinas de todo y si bueno y que me tengo que tomar porque para estar permanente o sonríe Dios te ama pero y todo el tiempo tengo que estar sonriendo si en la cultura agrimónica todo el tiempo entonces bueno todo esto impregna la actitud también contra el ecosistema no el el concepto depredatorio no de no importa dinero ahora y después no importa las consecuencias de lo demás todo eso es un poco la impregnación de la cultura agrimónica el consumo desenfrenado todo esto es súper agrimónico pero pero bien esto hablamos del agrimonio social que es indudable pero cuando uno podría experimentar agrimonio como estado por ejemplo cuando huye de un conflicto que bien puedes negarlo o directamente disociarte de él olvidarte o así gente que tiene mecanismos disociativos en este sentido de borrar de la memoria alguna alguna parte puedes negarlo también otro mecanismo de defensa la negación puedes saber que lo tienes pero no afrontarlo decir no esto me queda grande yo no puedo miro para otro lado porque ahora no puedo permitirme otro frente de estrés entonces ahí es una buena idea tomar agrimonio porque te puede ayudar a afrontar el tema nosotros decimos coger el el toro por los cuernos aunque lo de coger ya en muchas partes muchos oyentes unos alumnos del otro lado del charco se están riendo ¿no? pero pero bueno sí tomar el toro por las astas y afrontar el problema para esto te ayuda agrimonio a llamar las cosas como son a sacarse encima el peso de lo pendiente es interesante porque puede ayudar mucho y sobre todo con la ayuda de otra flor que se llama jorvin que es la flor de cuando uno tiene que afrontar lo obligatorio pero lo evitaría lo pospondría porque le queda demasiado grande entonces aquí agrimonio se trataría sirve para ver el estado y para reconocer el problema y afrontarlo con los recursos que tengamos o no sé o digamos pedir ayuda también ¿por qué no? después también podría ser un agrimonio temporal el de pronto tener un trabajo que tengas que estar sonriendo todo el tiempo y te termines creyendo el personaje este ¿no? eso sería yo le llamé un poco en broma también síndrome del presentador de televisión ¿no? la gente que cree que tiene que estar todo el tiempo sonriendo que le exigen tener un un talante un aspecto demasiado jovial para lo que lo que en realidad tiene que hacer ¿no? después gente que ha sufrido algún trauma reciente y digamos actúa minimizando todo no dándose permiso para expresar emocionalmente su dolor su angustia esta es una flor que favorece también gente que a raíz de un trauma por ejemplo una ruptura afectiva huye de ese dolor con una temporada de desenfreno de fiesta de alcohol droga sexo rock and roll ah no rock and roll no y todo esto ¿no? que tiene una una actitud claro hay yo aquí veo dos mecanismos muy opuestos de huida ¿no? cuando uno ha sufrido según qué tipo de trauma ¿por qué no? por ejemplo uno es hacia la la fiesta 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 y un poco alienarte en este sentido separarte de ti y otro esa es la vía agrimónica y la otra es la vía la vía rock water la vía del ascetismo la renuncia ya hablaremos ¿no? me aíslo del mundo y me me pongo en una vida estricta antiguamente la gente se metía se exiliaba de alguna forma en conventos ¿no? monasterios hoy hoy en día el gimnasio puede cumplir perfectamente ese papel rock water pero bueno la vía agrimónica es un poco lo que te recomiendan el entorno las amistades ¿no? lo de la pareja está garantizado ruptura afectiva que dice no, no vente con nosotros vente con nosotras te presentaremos fiesta esto o lo otro si se trata de un trauma que ha muerto tu madre nadie va a ser tan crápula de decir no, no te preocupes esto vente de fiesta a beber aquí a baile y tal es que no eso todavía se digamos se admite un poco pero lo otro lo otro de la ruptura afectiva el consejo de que tengas una actitud de escapismo agrimoni es clarísimo y mucha gente se adhiere a esto bien el nivel espiritual me gustaría leer una parte de Julian Barnard dice este remedio trabaja limpiando emociones suprimidas y atascadas trayendo paz y quietud también nos ayuda a integrar y aprender de experiencias con frecuencias dolorosas que de otro modo pueden quedar en lo profundo de nuestro ser mientras intentamos manejarnos en la superficie de la vida este es un remedio que trae verdadera profundidad y perspectiva un discernimiento y una aceptación de las cambiantes cualidades y expresiones de nuestra vida emocional bien agrimoni ayuda a trabajar la autoconciencia la conciencia emocional pilar de la inteligencia emocional intrapersonal de que otra forma podríamos evolucionar si no nos conocemos para el doctor Bach agrimoni había encarnado para aprender la lección de la paz que es muy interesante porque el defecto a corregir es el el defecto de la personalidad a corregir es la inquietud entonces ha venido la inquietud que podría ser el tormento interior desconocido del que hemos venido hablando entonces claro es su misión en este día de escuela es encontrar la paz pero claro la paz seguramente pase por una muerte simbólica morir simbólicamente un poco por por la oscura noche del alma de la angustia existencial de alguna manera uno al quitarse la la máscara lo que encuentra es el vacío esa desolación agitada de suichesnut es sobrevivir a ese suichesnut morir metafóricamente para renacer cual ave fénix con una identidad de verdad una persona y como sería un agrimoni positivo bueno sería una persona agradable jovial que tiene una alegría interior pero natural no forzada y que puede afrontar los problemas de la vida con las herramientas de la vida una persona honesta con sí mismo sincera pero que no le preocupa reconocer aspectos oscuros de su vida que no le preocupa pedir ayuda no le preocupa decir estoy triste o estoy mal en un determinado momento pero que tiene un talante optimista una persona optimista alegre o sea que es un positivado agrimoni es sensacional después hay una cosa que quiero leer también que me parece muy interesante es una una parte de una carta del doctor Bach del 15 de noviembre de 1933 dirigida a sus colaboradores él dice lo siguiente porque esto tiene que ver con la paz que decíamos sobre el artículo de la señorita Wicks agrimoni abre las puertas para permitir la entrada del dorado aliento de la paz eso sería quizás el nombre de un artículo que circuló ella piensa que la luz de agrimoni está íntimamente asociada con la paz que va más allá de toda comprensión después la doctora Pastorino en su único libro dice el aspecto positivo de este tipo de personalidad sería aquel en el que los rasgos de alegría y buen humor no están al servicio de ocultar o reprimir otras emociones sino una auténtica actitud vital de ver lo positivo de las cosas esto me gusta mucho esta parte positivada de la de la Pastorino sería el favorecimiento de la comunicación empática también la aceptación entonces el aspecto positivo yo lo sintetizo en lo siguiente alegría interior auténtica aceptación equilibrio discernimiento objetividad profundidad paz interior coraje honestidad que bien no la parte que a mí a veces me acusaban de hablar demasiado de lo negativo porque lo negativo es lo diagnóstico entonces ahora disfrutemos del positivo de de Agrimony lo que hay que decir que que son clientes muy difíciles porque lo suyo es evitar los aspectos dolorosos entonces van a elegir más bien terapias agrimónicas ahí de no afrontar si es que eligen alguna entonces claro hay un alto índice de abandono de la terapia muchos vienen porque les obliga las parejas yo he recibido unos cuantos así entonces claro algunos pueden ser medio conscientes del mecanismo pero hay un alto nivel de abandono porque claro ellos en cuanto perciben ahí que que está saliendo algo interior o toman conciencia de algún mecanismo físico o emocional muchos se se asustan por eso la estrategia con un cliente agrimónico sería seguir a su ritmo no no presionarlo no hacerle preguntas complicadas ni ellos son muy celosos de lo que no quieren decir ya digo no apretarlo seguir a su ritmo y bueno y trabajar con agrimony con sweet chestnut con cherry plum estas son las tres flores principales que tienen que tomar esperar que vaya haciendo efecto y sobre todo podríamos tener una estrategia como ellos ellos son de grandes titulares de son un poco sensacionalistas en la forma de expresarse claro y es todo hacia el exterior son grandes titulares sin contenido en esto coinciden con header entonces a partir de ahí estirar de ahí y decirle no no explícame claramente que quieres decir con que estuviste en una fiesta super fashion y tal que es super fashion y esto porque ya digo yo no no estaba acostumbrado para ir para adentro y estirar un poco puede servir como de pedagogía también hacer que realmente se planteen lo que están diciendo ¿no? y vayan un poco hacia adentro en el nivel transpersonal he elegido los términos tortura y ocultación el término tortura no no es el mejor pero es muy práctico es muy práctico porque sirve para aplicar agrimony en todo lo que sea picor por ejemplo este es uno de los usos transpersonales más antiguos descritos ¿no? como todo lo que fuera picor ellos daban agrimony para el tormento del picor también en algún caso para el tormento de pensamientos reiterativos white chestnut un poco tortura puede ser el dolor puede ser por ejemplo el dolor el picor el quemor por ejemplo de una lesión de herpes zoster bien yo creo que el concepto tortura es muy gráfico la doctora pastorino dijo que era el ansiolítico del sistema floral y yo tuve ocasión de preguntárselo cuando estuve en barcelona creo que en el 2006 o ya no me acuerdo pero hablé mucho con ella y ella dijo bueno yo lo lo doy porque además me sirve como catalizador porque también sí porque si vamos a lo de Nora Wicks y al tormento la ansiedad es tormento al fin y al cabo como una agitación penosa interior una espera penosa un malestar interior agitado es tormento también pero ella también lo usaba me dijo porque claro como hacía también psicoterapia tratamiento muy de fondo entonces el agrimony servía para disminuir las resistencias de sus pacientes y por tanto avanzar más claro es un gran un gran catalizador en este sentido ¿no? entonces yo creo que que ese es el concepto de ansiolítico y bueno y a raíz del libro de la pastorina que me parece que es del 89 una época en la que todavía no no había toda la avalancha de autores ¿no? un libro que fue tan sensacional entonces claro los que ya trabajamos en esa época empezamos a dar agrimony a diestro y siniestro a mansalva ¿por qué? porque mucha gente que venía venía con ansiedad claro es siempre el principal síntoma que trae a las personas a terapia entonces desarrollamos mucha experiencia con agrimony y bueno y esto después lo voy a usar para otra cosa pero para mí claro agrimony podría considerarse un ansiolítico con pretensiones de trabajo más de fondo ¿no? en ese sentido que tiene de de catalizar que querría decir acelerar o ayudar a que algo se manifieste es el concepto de catalizador pero pero para mí las flores ansiolíticas sintomáticas digamos del sistema son el impatiens porque la ansiedad es siempre aceleración yo lo dije fue la primera flor que estudiamos y el white chestnut porque el white chestnut es la parte mental de la ansiedad que se llama preocupación estos son los dos ansiolíticos pero muy generales muy amplios después cada uno es ansioso por por como es ¿no? si pensamos en la ansiedad como rasgo mímulus es ansioso porque es mímulus entonces tiene que trabajarse con mímulus claro que el white chestnut forma parte ya de su personalidad y y tiene que tomarlo también ¿no? pero bueno este es mi posicionamiento frente al comentario de de la doctora Pastorino después ocultación he empleado el concepto ocultación ¿por qué? porque claro porque es una flor de afloramiento nos ayuda a identificar aspectos ignorados o digamos tapados de de nosotros mismos ¿no? nos sirve para identificar después ya vemos qué hacemos con esto pero agrimony es un facilitador por ejemplo uno puede tomar agrimony y de pronto decir uff esto siento odio pero ¿y por qué tengo yo este odio? no me gusta pero no es que agrimony te dé odio que agrimony te ayuda a ser consciente de de la emoción primaria del odio que tengas o de la culpa o de lo que sea que que esto no te gusta bueno pero forma parte de del proceso ¿no? lo que no puede el terapeuta ser agrimónico y no emplear el agrimony esta es una vieja una vieja historia que yo siempre he tenido un posicionamiento muy categórico en este sentido decir que agrimony es una flor peligrosa forma parte de la cultura agrimónica evidentemente porque como una flor que además se ha dado tanto y de la cual Nora Wiggs dice que te ayuda te da la paz que sobrepasa todo el entendimiento como puede ser peligrosa como puede ser peligroso conocerse uno mismo o ser consciente de sentimientos y emociones quien tiene una visión más alopática y mecanicista de las flores no lo entiende esto se cree que agrimony es como un fármaco que que tiene una relación causa-efecto ¿no? por ejemplo si yo me tomo 10 miligramos de diazepam me duermo como un tronco hay una relación causa-efecto entre el fármaco y el dormirme como un leño ¿no? pero si tomo agrimony no hay por qué esperar que tenga un efecto concreto que sea igual para todos por ejemplo alguien que está agitado ansioso igual el agrimony le tranquiliza alguien que tiene picores por todo el cuerpo igual toma agrimony y se tranquiliza o se lo pone localmente y le va bien otro tomará agrimony y le conectará con cosas que no le gustan otro tomará agrimony y sentirá una calma interior una paz o sea que a priori no sabemos lo que el agrimony va a catalizar en cada uno de nosotros pero no es como un efecto mecánico gente dice oh pero claro porque si tomas agrimony y si se abre y la caja de pandora igual no estás preparado para vivir el tal y yo le preguntaría a ver tú realmente tienes experiencia en el uso de las flores o estás tocando de oído porque siempre la gente que más teoriza no siempre es la gente que más clínica tiene y que más ha trabajado esto es un tema no es que yo quiera aquí dármelas de de nada en concreto pero en experiencia del uso de agrimony tengo por lo que dije de la doctora Pastorino que todos lo dábamos como ansiolítico sintomático entonces no ahí de ahí a que sea peligroso yo creo que no hay ninguna flor peligrosa no hay ninguna terapia que sea más paciente contemplativa y amable con la gente que la terapia floral ya al que le dé miedo determinadas flores sería mejor que se dedicar a otra cosa directamente porque tiene que ser terapeuta es lo que no no entiendo ¿no? y bien yo entonces veo que es una flor magnífica porque además puede tener un efecto preventivo porque al ayudar a ser conscientes de ciertos conflictos emociones sentimientos entonces puede ser que podamos podamos gestionarlos mejor y a raíz de esto no se condensen en un síntoma o en una enfermedad concreta pensemos que la terapia floral es también como una medicina preventiva podríamos decir bien ¿qué más? sí yo creo que de agrimony me parece que en el aspecto transpersonal en aplicación local es una ya lo veremos es una flor muy muy buena de efecto muy contrastado ¿no? frente a lo que sea ardor picor quemor también quemazón dolores también de tipo como neurálgico torturantes por eso me viene siempre lo del lo del herpes zoster ah y también es una flor de conciencia corporal por eso también un poco de lo de la leyenda negra le viene de ahí gente que al tomar gente que estaba muy disociada de su cuerpo físico y al tomar agrimony igual dice uff esto no serán las flores porque yo no tenía esta opresión aquí en el tórax claro la tenías pero estabas tan distanciado o lo que es lo mismo tan disociado de tu cuerpo físico que no eras ni consciente de esto esto pasa puede pasar por ejemplo en gente hipermental como son los obsesivos están muy reprimidos emocionalmente y bloqueados en este sentido y viven en la mente son se podría decir que son hipermentales entonces están muy separados o muy disociados que es lo mismo de su cuerpo físico entonces no tienen una conciencia corporal medianamente buena entonces no es extraño que en ese proceso de conciencia y de mejora empiecen a permeabilizarse y a sentir cositas sería positivo si se asustan y dejan la terapia dejan la terapia no hay no hay más que hablar y vuelven a su estatus anterior puede ser que aparezcan erupciones y cosas en la piel eso puede ser más en cravapel como tema de limpieza pero bueno sí que habría que decir que agrimoni también tiene una función un poco de dentro la energía es de dentro hacia afuera entonces si en el contexto de un tratamiento aparece algún zarpullido o algo así hay que ponerlo en el contexto porque la mente las emociones y el cuerpo están en el mismo sitio comparten un mismo espacio y no se puede mover uno sin que se mueva al otro pero cuando trabajamos con objetivos a medio y largo plazo dejamos de preocuparnos por el suceso que es lo cotidiano de hoy me pica me sale y tal y vamos a a poner la vista en el proceso que es más a medio y largo plazo y ese es uno de los secretos de las estrategias terapéuticas que más nos conviene nos conviene tener en cuenta de las hierbas